Siempre que les toque pensar, deben hacerlo ir más allá, no sobre lo clásico, ¿sí? ¿Qué le hicieron del toro? ¿Cierto? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que había que mover la cabeza? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Pero qué era sencillo? ¿Que el toro quedó mirando para allá? ¿Entonces qué había que hacer? ¿Que el toro volvía la cabeza? ¿Listo? ¿Entonces les gustó la actividad? ¡Sí! Bien, listo chicos, déjenme un buen aplauso porque vos me chico has pensado. Entonces, ahora lo que sigue la otra actividad.